Este es el glue del tey, entonces esto es lo que puede pasar si no van al mantenimiento o si no se está al pendiente de ellas, miren lo que puede pasar. Entonces cuando a mí me preguntan, ¿las extensiones maltratan? Si no tenemos el cuidado o no se nos da el mantenimiento adecuado, sí maltratan, miren esto. Entonces el glue agarró su cabellito, lo apelmazó y ya no dejó. Como está muy delgadito, ya lo fue apuñando, pero vamos a solucionarlo antes de que le arranque más cabellito. Una ampolleta anticaída y fortalecedora para que le vuelva a salir este cabellito que desgraciadamente estuvo torturado durante tres meses. Por eso, chicas, es bien, bien importante que cuando se pongan extensiones lo hagan donde les den mantenimiento para que puedan ir a su mantenimiento para que no ocurra este tipo de cositas. Entonces, este es bien, bien importante porque a veces puede ser irreversible. En este caso, va a salir el cabellito primero Dios. Vamos a dar un masajito. Y ya está. Estas ampolletas son de Tech Italy. Es la ampolleta anticaída. Ustedes la pueden comprar hasta en internet. La tenemos nosotros en venta en Victoria's Tevirus Supply, pero ustedes pueden conseguir todos estos productos en internet. Es Tech Italy la marca. Pero me quedo contigo. Ese es el canal. Creo que es el tema. Regucido por Y ya está. La aplicación de COVID. La aplicación de COVID. Calca resellado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.